Entre besos de sus pequeños hijos y cuidados de sus vecinas, transcurren los días de Noemí Iglesias, una mujer quien desde hace dos meses su vista se nubló a causa de una imprudente cadarata que se apoderó de sus dos ojos y que le ha imposibilitado buscar su día a día como siempre lo había hecho. Cada amanecer ha sido un reto estos últimos días en su humilde hogar en vista hermosa de Penonomé, los cuales inician con una llamada de una de sus vecinas y un cálido desayuno, mientras ayuda a su niño de siete años a alistarse para la escuela. De allí, una de las dos vecinas se encarga de llevarlo a recibir sus clases, mientras que ella entretiene al bebé de tres años enseñándole todo lo que ella conoce sobre el mundo. Desde secretaria en un bus de ruta interna de Penonomé hasta curiosa artesana del crochet de todo ha realizado y que ahora no ha podido ni siquiera valerse por sí misma. A continuación nos contará parte de su historia. Soy el papá de mis hijos y yo la verdad no quisiera regresarme a mi país allá. Yo adoro Panamá. Bueno, yo presento cataratas en ambas vistas con una nulidad de un 90% de la visión. Lo único que distingo son algunas sombras cuando... Bueno, los cambios de luz. Los cambios de luz sí los distingo y colores llamativos. Bueno, gracias a Dios cuento con la ayuda de dos vecinas que están... Son las que siempre están conmigo. Una vive cerquita y pasa casi todo el día acá. Y la otra, bueno, vive en la calle de atrás, pero igual en la mañana ella es la que me ayuda, lleva al niño a la escuela, me lo recoge, me da la vueltita. Su deseo, volver a ver y que sus días vuelvan a ser los mismos, puesto que aunque ha intentado ser atendida en una institución pública, pues sus recursos son mínimos, no lo ha logrado. Los dos pequeños han aprendido que mamá ahora tiene una condición y que deben portarse bien con sus dos tías, amables mujeres, que sin esperar nada a cambio, les han dado más que una mano amiga. Mi nombre es Eneida Valdés, soy residente de aquí del área de Vistahermosa, vecina de la señora Noemí, vecina de la señora Lidia. Y la verdad que la situación de la señora Noemí lo estamos confrontando hace prácticamente dos meses, tres meses anteriormente, con la discapacidad de una vista, pero ahora ella ha empeorado las dos vistas y entonces estamos aquí dándole el apoyo a la vecina, como ser humano. A mí en lo personal esto me duele mucho ver así, porque ella es una persona muy trabajadora. Creo que la mayoría de las personas las conocieron en los buses, ella trabaja en los buses, hace unos trabajos espectaculares. Y la verdad que yo siento que al perder la vista ya es como lo último, porque uno depende de eso, ¿verdad? Así que bueno, estamos aquí para apoyarla y bueno, hacerle llamada a una institución para que nos abra las puertas para cuando nosotros vamos a solicitar por lo menos lo que requerimos ahorita urgente para ella, es la operación. Elida López Moreno, sí, claro que sí, ha sido un apoyo para ella, más que todo para los niños, en ayudarla en cocinar, fregar, la limpieza en la casa, porque obviamente ella está incapacitada. Entonces no nada más de la parte de la vista, sino que ella en sí, ella no tiene los recursos, ahí tiene su estufa, está dañada. Ese escalera ahí, eso representa un peligro para ella, la verdad. Así que hoy se cayó con el abanico y se dañó el abanico. Así que a ver si nos apoyan, por favor, como le dijo mi vecina, para ver si van a operarla, aunque sea, aunque sea la operación, ya después que esté operada ya las cosas son diferentes. Lo único que la señora Noemí solicita es tener la oportunidad de ser revisada por un médico que le permita ser intervenida quirúrgicamente, devolviéndole no solo la visión, sino la esperanza de apoyar a sus dos hijos a crecer sanamente. La operación, aunque sea de un ojo, que yo pueda volver a ver bien, que no necesite, o sea, que no tenga esa dependencia que tengo ahora mismo de estas personas que me están colaborando. Es muy difícil porque igual esas personas tienen vida, tienen familia y viene, me ayuda a preparar el lonche para mi hijo el mayor. Él solito ya se viste, él también, él ayuda a mi hijo el mayor. El chiquitito va a cumplir ocho añitos, pero él colabora bastante. Su hogar presenta muchas necesidades que pueden solucionarse a corto plazo, como un lugar cómodo donde descansar, una estufa, un abanico para sofocar los calurosos días y manos amigas que le brinden una nueva oportunidad. Si quieres apoyar a esta luchadora madre, puedes comunicarte al teléfono 6318-5220, su vecina te atenderá con gusto, o bien, puedes preguntar en vista hermosa de Pernomé en el sector 11 por su caso. Para mi favorita, D'Angela de León.